En la conclusión, como este es un día muy importante y la instancia de evaluación, donde somos todos evaluados, es una instancia más de aprendizaje, nosotros queremos compartir con todos los instructores y con la gente más querida de cada uno que está acá, que el público le ha renunciado, algo de lo que trabajamos o entrenamos día a día o tratamos de desarrollar. Ahora, vamos a hablar de lo que es una parte del taekwondo, la cual el general Chui Kongi, que es el creador del taekwondo, fallecido en el 2002, él utiliza o desarrolla, o dice, o lo denomina, mejor dicho, como la utilización científica del cuerpo. Acá no hay ningún secreto, yo creo que el taekwondo es una disciplina, porque no tiene un objeto contundente de estudio, que se apoya en ciencias, para fundamentar su estudio. Y dentro de la ciencia que se apoya, está la medicina en parte de análisis y movimiento, y de ahí se desprende lo que es la biomecánica. Está también la parte de la preparación física, en cuanto a la utilización de las fibras musculares, de las fibras lentas, de las fibras explosivas, y de las fibras rápidas. Y también está la parte, sobre todo es muy importante, la parte de la psicología, la psiquis humana. Y para más o menos entenderlo, creo que el taekwondo trabaja sobre cuatro pilares de formación que todo practicante tiene que tener, que es, sin duda, la motivación, la concentración, la autoconfianza, y el control de las emociones. Todo eso se puede aplicar en una clase, en un examen, en un golpe, en la calle, en la calle no respondiendo, en la calle no reaccionando, o en la calle reaccionando justamente no respondiendo a un ataque, siempre y cuando no atente o no dañe mi integridad física. Perdón, enlazamos un comentario que hacía el máster sobre una instancia que vio Choy, cuando le pegó a un celular, nos dice el máster. Hay una, el general escribió su autobiografía, digamos, antes de morir, en el tema que lo escribió en coreano, y después con eso se pudo pasar al nivel, y un alumno que yo tengo, que es un estudioso de la historia de la economía, logró hacer la traducción, digamos, de los dos primeras tomas de su autobiografía. y es cuando, cuando se va a ir a Corea del Sur para poder estudiar, y por problemas, o sea, económicos, cuando venía una familia pobre, antes de la Segunda Guerra Mundial, la plata que tenía para viajar, va a un juego de cartas para tratar de juntar más plata y poder tener un mejor estudio, y pierde toda la plata. Pierde la plata que no tenía. Entonces, él se va a escapar de su pueblo, y a él lo espera una persona que le quiso viajar, y él, en general, lo que yo decía, bueno, yo empezaba a 50 kilos, medía un metro 55 de esta altura. El, digamos, el acreedor, lo persigue, se escapa en la noche, y era una persona robusta, muy grande. Él, en ese exilio, digamos, es cuando empieza a replicar karate, parte de taikon, y empieza a desarrollar su cuerpo. Yo decía, hay una característica en general, pero lo que lo conocíamos, era que la mano, era toda la, los dos, ellos eran un callo gigante, lo mismo que los dos filos de la mano, hay una réplica del puño, y una vez, en el tamaño, un chico que tenía el puño, lo tenía realmente, el puño de hecho, y para desarrollarlo. Cuando él vuelve al pueblo, después de todo esto, estaba esperando, lo era acreedor. Cuando lo ve, él dice, me vi frente a la muerte, porque dice, una persona robusta, grande, que vino a matar. Mira, y hay un poste de luz, entonces la reacción fue, separado frente al poste de luz, pegó un pitil de quente, y pegó un punto, y el poste de luz, que no le quedó. Dice que lo mira, como diciendo, la próxima es para vos, dice que se lo vuelve y salió corriendo. Entonces, que él haya entendido, el poder que haya desarrollado, a través del entrenamiento, desde cuando, pero lo que ha tenido, no es solo el poder físico, sino la confianza, como cambió, desde ese momento que huyó, a cuando volvió, se enfrentó a la adversidad. Ya era así. No, 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 no. Bien, entonces, para diferenciar los golpes y los ataques, vamos a ejemplificarlo, con el sacionín, y este, esto no es un trabajo de un día, sino es un trabajo de años, así como, elegir la criata y el otro, no es de un día para el otro, no termina, como nos dijo el máster, en cinturón negro, sino que ahí, realmente comienza el verdadero camino, que dura para toda la vida, porque esto es una filosofía del... Ese viene el obstártico. Exacto. Equilibrio dinámico. Al nuestro oeste. Eso sería sobre un punto de apoyo amplio, ¿sí? Decimos que, en estos dos nudillos, se centraliza la energía, y justamente coincide con la acción de pronar, y el golpe sale de, una colión de manos supinadas, esto es pronar, esto es supinar. Eso aprovecha la fuerza centrífuga, o la fuerza angular, que es el giro. Esto es lo mismo que la bala de un revuelvo. Un revuelvo, cuando es disparado, la bala va girando sobre su eje, y eso tiene mucha más fuerza angular, aparte de la línea, y entonces perfora. Lo mismo se utiliza, o se intenta utilizar, con nuestro cuerpo. Ahora vamos, a lo que es, el movimiento ondulante, sobre... Sobre el paso de la forma de un gol, un paso. ¿Sí? Reconozco, el ejército 450 kilos de fuerza. Eso es un golpe retráctil, ¿sí? Y es una gran diferencia que, por ejemplo, el taekwondo tiene, con otras artes marciales. ¿Sí? El hecho de la cheo de reacción, y el golpe retráctil, para lastimar y no lastimarse. ¿Cómo trabajamos sobre la velocidad? Y por último, sobre... Sobre... A ver, cuando uno estrena todas las partes de su cuerpo, uno va, de lo grueso a lo fino, así como se desarrolla un bebé cuando nace. Esa ley de desarrollo humano se llama próximo distal. Un bebé cuando nace, no se puede sentar, porque su musculatura, y su sistema óseo no está preparado. Se puede sentar, se puede parar, se puede caminar, ¿sí? Y cuando tiene mucha coordinación fina y sensación, por ejemplo, puede hacer actividades como tocar el teclado, el piano. Quiere decir que, lo más fino de nuestro cuerpo, ¿sí? Son los dedos. Cuando uno habla de coordinación fina, o de sensación, está hablando de los dedos. Y centralizado en el dedo índice, que es el más sensible de la mano, y el dedo gordo, que es el más fuerte. ¿Ok? Entonces, el saqueonismo va a mostrar cómo romper, con poco punto de apoyo, ¿sí? Una madera con la parte supuestamente más endeble del cuerpo a la hora de golpear, que puede ser la punta de dedos.